Este es el mapa de GTA V Hay diferentes puntos los cuales iremos el día de hoy Deja tu me gusta si ya quieres que inicie el video Si, yo pausé el video porque aún no dejas tu me gusta Ahora si nos entendemos, ¿no? Comencemos este video Y así es, estamos en el primer lugar con el Tito Franklin Nos vamos a bajar de la bicicleta Hay dos contenedores Estamos listos para abrir esto Estamos preparados, claro que sí Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué hay en su interior, ¿no? Ojalá sea una novia, ¿no? Creo que puedo ver qué hay en su interior, ¿eh? Creo que es dinero Vamos a abrir primero este, ¿no? Vamos a abrir el de la derecha Y ahí está ¡Oh, perfecto! ¡Wow, chicos, vean esto! Hemos encontrado dinero en el primer contenedor ¡Qué millonario! ¡Mamá, soy millonario! En GTA V Pero soy millonario, ¿no? Así que suscríbete si tú también quieres ser millonario Y esto es increíble Ahora vamos a abrir el segundo contenedor, ¿no? Creo que abajo de esto hay más dinero Ok, ya está bien Al final de cuentas todo ese dinero es mío Vamos a abrir el segundo contenedor ¿Están listos? Por favor, que sea un McLaren Por favor, por favor ¡Uno! ¡Vamos! ¿Un bocho? ¿En serio? Estaba mejor mi bicicleta Creo, ¿no? Bueno, está bien Un bochito Y ahora Porque hay escaleras en la parte de acá arriba Vamos a subirnos Y no hay absolutamente nada Solamente que en mi minimapa Se ha marcado un punto morado Bueno, tenemos que ir hacia allá, ¿no? Y creo que nos vamos a ir En el bochido, ¿no? Vamos a subirnos aquí al bocho Ahora mismo debemos de ir al segundo lugar Y descubrir que tienen estos contenedores Ahora, en vez de dos Hay cuatro Incluso tiene una escalera ¿En serio me puedo subir por aquí? Ok ¡Ah, impresionante! Es para abrir el cuarto contenedor, ¿no? ¡Uy! Impresionante Vamos a ver si logro ver que hay dentro Chicos, creo que este es bueno, ¿eh? Puedo ver justamente en el centro Vamos a ver por acá Una bicicleta Ok Ese está cerrado ¡Uy! El de arriba también No se alcanza a ver Ok Vamos a abrirlo Creo que estoy listo Voy a abrir este Que no pude ver a detalle Vamos a ver que esconde en su interior Ahora mismo Vamos a ver que hay ¡Impresionante! ¿Una vaca? Oh Un Granadero Granjero, ¿no? Un granadero, ¿no? Increíble Increíble Vean esto Ya se está yendo ¡Eh, señor! ¡Su vaca! ¡No puede ser! Abandonó a su vaca ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Estaba tramando aquí el señor, ¿no? Estaba vendiendo leche falsa, ¿no? Impresionante Tenemos a la vaca Lola Esto sí que no me lo esperaba Una vaca La verdad es que no sé que me voy a encontrar En el contenedor número 4 Pero como ya vimos Este iba a valer completamente la pena Y vamos a ver si en efecto ¡Sí! Somos mucho más ricos ahora Y creo que todo lo que está aquí es de oro, ¿verdad? Una flor de oro E incluso un pequeño auto con monedas Esto es impresionante La verdad es que soy millonario, ¿no? Soy millonario Y esto está increíble, ¿saben? Apenas llevamos tres contenedores Y esto está impresionante Ahora, aquí supuestamente había una bicicleta Y es que se alcanza a ver O sea, como que no lo sellaron bastante bien, ¿verdad? Entonces, en 3, 2, 1 Vamos a ver Y en efecto una BMX, ¿no? Color gris Ahora es momento de abrir el cuarto del número 2, ¿no? Porque aquí está el número 2 En el anterior era el número 1 Vamos a ver qué nos encontramos Ok, voy a tener que subir No alcanzo a ver Y ahora sí El momento ¿Qué creen que va a haber dentro de ese contenedor? Coméntenlo ahora mismo Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Sí, ok Esto sí no me lo esperaba Ok, me acabo de subir Vamos a salir de aquí Y en efecto, chicos Tenemos al rayo Mad Queen Esto es impresionante Oh, qué onda Se enoja la mamadísima, ¿no? Debo de tener cuidado Y es que de hecho estoy en su lugar de ejercicio, ¿no? Voy a salir de aquí con cuidado Ok, esto es impresionante Tenemos una BMX Y al rayo Mad Queen Y es que ahora en el minimapa Se nos ha activado otra locación Vamos a dejar esos contenedores Esto cada vez se pone más emocionante Pero yo quiero un auto deportivo Y supuestamente es aquí Abandonamos al rayo Mad Queen, ¿no? Y ahora vamos a seguir abriendo Contenedores Esto cada vez se pone más emocionante ¿Eso es un alien? Es que estamos en el set de grabación Estamos en el lugar correcto Aquí está la televisora Incluso hay un astronauta, ¿no? Creo que está leyendo su guión, ¿no? Y creo que llegamos en un momento equivocado Y aquí hay seis contenedores Seis contenedores Y sí, es el número tres Vean esto Al parecer cada vez va subiendo de nivel Y cada vez son muchos más contenedores Ahora, ok Voy a intentar subir hasta la parte de arriba Quiero abrir el de arriba primero Ok, vamos a abrir el contenedor Y vamos a ver qué hay en su interior Esto va a estar emocionante Y unas motos Ok, son tres por uno Tres motocicletas en un contenedor Vámonos, vámonos Ricky No sube, ¿en serio? No sube Y ok, ahora vamos a abrir más contenedores Creo que voy a abrir este Vamos a ver qué hay adentro Oh my god Oh my god Hay unos payasos ¿Es en serio esto? Hay unos payasos Con reseña Y decía, ¿qué se escucha? Es un payaso Ahora, vamos a salir de aquí Y vamos a abrir este, ¿no? Como que se dañó Cuando lo estaba intentando abrir Y en su interior ¡Ay! Pura basura Pura basura, ¿no? Una cabeza de unicornio Unos huevos ahí Una caja de papeles Un tambo No puede ser esto Esto es bastante raro, ¿no? Esto es lamentable Ok, voy a abandonarlo Y aún nos quedan tres contenedores más Vamos a abrir este Ok, vamos a ver qué hay en su interior Y... ¿No hay nada? ¡No hay nada! Ok, que abren este ¿Listo? ¿Listo? Ok, ok, ok ¿Qué es eso? ¿Un carrito de golf? Vamos a caminar por aquí tranquilamente Voy a ver si puedo pasar Creo que sí Y sí Es un carrito de golf Esto sí que es bastante extraño Y yo por aquí quiero un carrito de golf Nos queda tan solo una puerta más Vamos a descubrirlo ahora mismo Ok, creo que he derribado una puerta Y vean esto Vean nada más Es el auto de James Moon Y creo que hasta ahorita es el mejor, ¿no? Después del rayo McQueen Esto está impresionante Un carro de espías Y sí En efecto Se nos ha activado El número 4 Los contenedores Número 4 Ok, ya me voy acercando un poco más Y en efecto Ese es el número 4 Pero oigan No son poquitos Son un montón Pero estos de acá Son impresionantes Son... No sé, la verdad Son como mil, ¿no? Son mil Pero ahora Vamos a abrir Este El número 4 Que parece hasta una torre ¿No? Una pirámide De verdad Estoy bastante nervioso Incluso tiene escaleras A los laterales Porque son Un montón De pisos Ok, estoy bastante nervioso Vamos a abrir el primero Esta puerta Y... Oh, no Creo que le di... ¿Chop? ¿Chop, qué haces aquí? ¿Por qué Chop estaba dentro de un contenedor? Eso es lo más raro, ¿no? Oh, ok Se abrió Este también Está repleto de militares Esto no es bueno Este... Yo mejor voy por aquí Tranquilamente Y es que obviamente Yo no quiero problemas Con militares ¿Saben? Ok, vamos a abrir este Vamos a ver qué hay Y en su interior Hay... ¿Un motociclista? ¿En serio? Tengo que subir a ver esto ¿Es en serio un motociclista? Oh, impresionante Vean esto ¿A dónde vas, Felipe? Ya te puse nombre Creo que Felipe Se quiere escapar, ¿no? Y ahora Vamos a abrir Más contenedores Ok, creo que voy a hacer Uno de abajo Vamos a ver Oh, 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 oh ¿Es un Ferrari? ¿Un Ferrari? Una Ferrari Vamos a sacarlo Y en efecto Wow, esto es impresionante Creo que este es el cuarto auto que me gano, ¿no? El tercer auto No puede ser Creo que puedo abrir uno de los de arriba Ok Vamos a ver qué tiene Y... No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos Creo que acabo de encontrar otro deportivo Vamos a ver Creo que sí era un deportivo Oh, impresionante Y wow, ven esto, eh Estoy haciendo donitas Increíbles Tenemos que abrir otro contenedor Voy a abrir otro de la parte de abajo Vamos a ver qué nos sale Ok ¿Y qué rayos es eso? ¿De qué me estás hablando? Este es el papamóvil, ¿no? Este es el papamóvil de GTA V Ok, ya me subí Esto fue más rápido de lo que yo esperaba Y sí ¡Oh, no! Sí, en efecto Es el papamóvil, ¿no? La verdad es que está bastante padre Y ahora Ok Tenemos más puertas Vamos a ver Ok, creo que voy a abrir este Para que sea Uno Uno no Uno sí Uno no Y uno sí Vamos a ver Y... Una bici Una bici Creo que podríamos abrir Uno de los que está arriba Aunque no vamos a alcanzar a ver muy bien Pero vamos a ver qué hay, ¿no? Ok Listo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece un auto, ¿no? Creo que es un auto de playa Sí, creo que sí En efecto Y... ¡En efecto! Es un carro arenero Ok Nos subimos Y también lo bajamos de una vez, ¿no? ¿Por qué no? Ok Listo Uy, eso estuvo cerca Y todos esos contenedores de allá Me están llamando la atención, ¿eh? Pero primero Tenemos que abrir todos estos que están aquí Ahora Vamos a abrir más puertas Incluso esta como que se abrió, ¿no? Vamos a dispararle Vamos a ver qué hay ¿A qué onda? Creo que el señor que armó esto Se quedó atrapado, ¿no? Ahí está Vamos a ver qué hay Y creo que otro auto Impresionante Vamos a abrir este Y otro auto Vamos a abrir ahora este Vamos a ver Ok Ok ¿Qué es eso? Ok, creo que solamente tengo que mover esas puertas Uy, uy, uy ¡Aj, te! Y cosas raras como antídotos y medicina, ¿no? Y por acá más medicina Vamos a ver qué tenemos en el número... El de arriba Ok No alcanzo a ver Voy a tener que subir corriendo Voy corriendo Vamos a ver qué tiene este contenedor Y... No puede ser... Un llaverito, ¿no? Así les dicen a estos autos Que son sumamente pequeños Y... Sí, tal cual Tenemos un auto pequeñísimo ¡Oh, qué onda! Caí arriba del papamóvil Bueno, no importa Vamos a seguir abriendo más Contenedores secretos, ¿no? Ok Eso parece una patrulla De oficiales, ¿no? Que de hecho Voy a intentar bajarla Vamos a ir por aquí Para ver Que en efecto sea una patrulla Sí, chicos Es una patrulla De policía Llegó el momento El último contenedor ¿Están listos? ¡Pam! Ok ¡Pam! ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué quieren que sea, chicos? ¿Dinero? ¿Oro? ¡Oh, my God! ¡This is the skyline The skyline De rápidos y furiosos? Nos subimos Y salimos Con tremenda belleza De auto ¡Uy! Esto sí Que fue impresionante Pero más impresionante Es este video Donde construyo Un castillo de arena Y chicos Por favor Dejen su me gusta Para seguir subiendo Más videos Gracias Y recuerden seguirme En mi Instagram Ahora sí Adiós